¡Más Loren! ¡Claro, señores! Bueno, Max Loren, que desde ayer estuvo entrenando con la selección, es bueno que lo enteren, que esté cerca de las dinámicas, de las mecánicas de selección, que viva la experiencia. Mayores. Porque creo que pronto, seguramente en algún momento va a ser utilizado, ¿no? Dentro de la proyección que se tiene en el Fuego Nacional, no aparecen muchos jugadores con 16 años que jueguen con esa regularidad en primera y es algo para destacar, ¿no? Dentro de las cosas malas que hay en el Fuego Nacional, el tipo te aparece con una esperanza importante de cara al futuro. Y el técnico Farré me dice, no, lo está llevando a poco, suéltalo a ruedo, suéltalo a ruedo. A veces sí, a veces no, a veces sale como titular, suplente. Pero desde ayer está practicando con la selección adulta. Su categoría, la sub-20 está ahí, sirve como sparring. Pero ayer, por ejemplo, jugó con, o puso un equipo con Romero, alternó con Cásseda, Zambrano, Corzo por derecha, Zambrano de último y Garcés por izquierda. Como juega en Alianza, ¿no? Porque aquí está, en Alianza está jugando igual con Garcés, ¿no? Y con el Tato Noriega, ¿no? Bueno. Delante de ellos puso a Murrugarra, como interiores. Derecho a Archimbó, izquierdo lo puso a Sanelato, a Sanelato. Polo por derecha, McLaren por izquierda. Y arriba, lateral volante. Y arriba, Valera con Flores. Hoy, hace un instante ha hecho un movimiento, porque lo ha puesto a Polo, o sea, por dentro, y lo ha puesto a Sanelato como carrilero por derecha. O sea, mejor dicho, ha puesto. Lo mismo. El anterior derecho, el otro. No, lo mismo, solo ha puesto a Archimbó con Murrugarra. Archimbó con Murrugarra, en una primera línea. Delante de Archimbó con Murrugarra, ha puesto a Polo. Por derecha, Sanelato. Por izquierda, McLaren. Y arriba, Valera con Flores. Eso es como está trabajando en estos momentos. Hoy, ante la falta de los jugadores del exterior. Pero, ¿qué te da en estos momentos lo que está visualizando? O sea, el 5-3-2. Sí. El 5-3-2. ¿Ah? 5-3-2. Es que mientras no tengas jugadores para tener la pelota, vas a tener que defender mucho más de lo que va a hacer. Y lo de McLaren. Y lo de McLaren. Está bien que esté entrenando, pero todavía no está. Hay que ser claros. No es Pelé, que debutó a los 17 años. No es Maradona. Pero, jugar en algo caliente contra Colombo y contra el Ecuador no está todavía. No está. No está. Maestri en la Copa América, ¿no? Maestri lo llevó a la Copa América. Con 17 años. En el 91. ¿Y sabe por qué? Porque mi tío Balán agarró y dijo, bueno, no me siento bien. Hubo un problema ahí, ¿no? Entonces, Balán se regresó. ¿Y entonces qué hacemos? Tenemos a Maestri. Tenía que jugar. Tenía que jugar. Porque el titular iba a ser ¿quién? Balán, 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 Balán. A mí me gusta lo que tiene para jugar, ¿no? A mí también. Es bueno que se vaya haciendo y que vaya dando conceptos. Pero por un tema del sistema y características, creo que no terminaría teniendo un lugar en el 5-3-2 o el 3-5-2 de Fossati. No terminaría teniendo un lugar por características, por funciones. Pero por un tema de Farré juegan con 4-2-3-1, ¿no? 4-2-3-1. Eso la rompe. Tiene de medio campo para adelante y atrás tiene el apoyo de su compañero. Exacto. ¿Correcto? Ahí quién está? Está a veces Pasquini y por el otro lado está Lora. Lora. ¿Correcto? Entonces ahí sí te amo. Pero a ser toda la banda. Exacto. El único jugador, ojo con lo que voy a decir, que corre la banda o recorre la banda, es Advinco. ¿Quién otro? ¿Quién trauco? Polo. ¿Cómo es que corre la banda? Polo. Va. Él va y viene, va y viene, va y viene. ¿Quién es el otro? Polo. El otro. ¿Quién? En capacidad de hacerlo, ¿no? ¿Quién? ¿Corso? Polo. ¿Corso? Polo, Polo. De los que están seleccionados. Polo y Advincula. Cuando tú lo pones como marcador derecho a Advincula, él va, viene, va. Tú no lo puedes poner como marcador derecho a Polo porque no es esa posición. Ponlo Corso a Celi y vuelta. Corso es marcador, marcador, como era antiguamente marcador de derecho. Por el otro lado, Trauco y López hacen ese recorrido. A Sone, cuando lo pusieron, en lo defensivo le bastó, pero en lo ofensivo, en lo ofensivo no recorre nada. Claro. Por eso. Pero creo que con otro rival y con otro equipo y con otros compañeros quizás podría tener más suficiencia para pasar, ¿no? Ya, pero el único que te da el ida y vuelta es Advincula. Advincula lo pones por derecha o por izquierda. ¿O sea, Polo no hace eso en la U? No. No va y viene en la U. O sea, va y viene, pero porque él juega... Pero Corso va a hacer bastantes incendios, ¿no? Escúchame. Sí. Lo que pasa es que Polo es un extremo que va y viene en universitario porque él parte del medio campo y hace las diagonales, va para adelante, el retroceso. Pero Advincula tú lo pones... ¿Tú refieres a qué parte de atrás? Tú lo refieres parte de atrás, va, viene, llega al fondo y retrocede, va, viene, va. Algo que le cuestionábamos en su momento a Percy Olivares, que Percy Olivares también iba, pero se demoraba en regresar. Ya. Porque Percy se demoraba en regresar y no le hacían bien la cobertura y yo, ¿para qué te vas, Percy? Percy se iba con todo y se demoraba en regresar y a veces no metían los goles. Pero Advincula va, viene, va, viene. Cerrando con lo de Malorén, Mauri, yo creo que sí que en la selección adulta tiene que esperar su momento. Sí, sí, obviamente, obviamente. Todo tiene su etapa, ¿no? Todo tiene su etapa y creo que, como te digo, yo veo auspicioso que vaya entrando de a pocos, que lo vayan integrando y creo que él con el tiempo se va a ir haciendo un mejor jugador y esperemos que gane la continuidad que le están dando en Cristal, ¿no? Y que pueda seguir teniendo, obviamente, esa fluidez para jugar y esos partidos que lo van a hacer progresar y evolucionar en su juego. ¿Sabes a quién me vas a acordar cuando recién apareció? A Loreja Flores. ¿Sí? Sí. Pícaro, que iba para adelante, uno contra uno, zurdo, ligero. Malorén tiene más velocidad. Sí, puede ser. Más velocidad. Puede ser. Cuando salió Flores también era bravo. Flores era bravo. Edison fue mutando como jugador con el pasar del tiempo, pero Max Loren me hace acordar mucho a aquel... Mericotero. A aquel... Me da... A Edison Flores. Qué pena que vimos, o sea, el techo de Flores lo vimos en el eliminatorio de Rusia, ¿no? Sí, hasta ahí. Y es algo que no termina de... No termina de... Ese fue su techo. Sí. Sí, yo creo que fue su techo. Sí, no, se fue. Fue muy pronto. Después uno pensaba que podía escalar, podía llegar más lejos, pero... No, sí, no sé, me lo vendían, ya estaba de peso en el... En el Atlético de Madrid. No, pero llegó al Villarreal, no es donde no pudo debutar, ¿no? No, no pudo debutar. Pero llegó al Villarreal. Jugaba en la filial. Lamentablemente, por alguna razón, no se pudo hacer y no pudo... Muchos de ellos llegaron a su techo en el Mundial, ya. Entonces ya agradecidos porque estuvimos en el Mundial, ya. Que vengan otros. Nunca fue un jugador de clubes en el exterior, ¿no? Sí, sí, bravo. Sí, es Dennis, claro. Mire lo que habla. Son otra... Señor, señor Dennis Bernal. No, pues, es otra... Ay, ay, ay. Pero bueno, ya está, ya. Pero sí es cierto que... No, es que no es cierto, no es cierto, señor. Escucha, escucha, escucha. Escucha, Sando, no me metas en tu jardín. A ver, a ver, a ver. A ver, no es cierto que... A ver, no es cierto que... A ver, con el pasar del tiempo, normalmente los críticos, los que hablamos de fútbol, decimos, ah, no, tiene 22 años, ah, Pierito, ah, todavía es joven, ah, todavía tiene tiempo para crecer, no, a los 19, a los 20, y a uno tiene que estar dando pasos firmes en su carrera. Pero lo que pasa es que son diferentes, es otra, es otro escenario. Sí, claro, claro. Totalmente diferente. Aquí, el futbolista peruano se demora en madurar. Yo siempre hablo de las habilidades motrices específicas, y no están bien preparados. Entonces, cuando llegan a primera, recién tienen que... Recién están aprendiendo a centrar, a parar el balón, ¿no? Cuando el entrenador lo único que necesita es que sean empáticos con la táctica. La táctica, él no le va a enseñar a patear el balón, a cabecear, eso ya tiene que venir de lo menor. Y este Yamil, Yamal, se viene preparadito. Claro. Ahora, Fossati estaba explicando ayer, en uno de los videos que compartía José Pepe Varela, a Fossati explicando cómo recepcionar ante un pase, a cómo acomodar el cuerpo, y uno decía... ¿A quién está explicando eso? A los jugadores. A los jugadores del sparring.